Erick Montaño, Erick Montaño, DJ Afro Man Robado, olvidado, hay más robás Por las calles orientales, que en alto me gusta su ambiente Los barrios y las puertas, el ciudadano brinde el barco al pueblo Con ganader optimismo Cantando sus melodías, con ganosas y carezcas Un alegrinucho, sombrero de maquilla Guitarra entre las manos, guitarra que le danca y viva Hoy el canto es para ti Robado de guitarra y panoas Hoy el son está orgulloso Hoy el son está orgulloso Porque es un son para ti Y se ha vestido bonito Porque se siente feliz Hoy el son está orgulloso Porque es un son para ti Y se ha puesto elegante con un hermoso traje Para rendirte homenaje Hoy el son está orgulloso Porque es un son para ti Son para ti que lo sabes representar Para ti que siempre lo vas a llevar Hoy el son está orgulloso Porque es un son para ti Para ti, guayabero Un homenaje sincero Hoy el son está orgulloso Porque es un son para ti Santa palabra Wilfredo, salvador, tarango, verdecia Para ti, guayabero Recibelo Duque eliminado Conozco Número No 집 Tu 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 Música Hoy el sol está orgulloso, porque es un son para ti Guayabero, déjame cantarte ahora, por si me muero mañana Lo quiero hacer sin demora, gloria de la música actuala Que no lo conoce, y dime quien no lo ve Cuando baja allá arriba y abajo, baralteando con su tres Por eso dice el padre, que no lo tira los nidos Porque él canta como es, que el rey del hombre es sentido Y al ser viejito querido, todo el mundo lo respeta Es un hombre distinguido, que es el rey de la cuaterra Y Guayabero le dice, pero que así no se llama Y viene echando raíces, su nombre por ti no hará más Y en Guayabero papá, y en Guayabero nada Guayabero, Guayabero, hey Guayabero, Guayabero Guayabero, Guayabero Ya llegó el Guayabero y ya llegó Ya llegó el Guayabero Ya llegó el Guayabero Ya llegó Resulta que cuando llega el Guayabero No hay mundo que quede que le cante la lucha de Cacipillo Que el radio de Filomena ya brita la camana Que hoy es lo que duelo y no me demora más Chao con el perro que muerde callao Pa' que este mundo lo cante Chao con el perro que muerde callao Está bueno ya Chao con el perro que muerde callao Pero los perros al escudo me tienen cansao Chao con el perro que muerde callao Cada vez que lo amarro se me ha soltao Chao con el perro que muerde callao Me dicen que te rito y te bien ha volao Chao con el perro que muerde callao Yo no sé cómo por hecho no lo ha mandao Chao con el perro que muerde callao Que muerde callao Que muerde callao Que muerde callao Muchachos, que muerde callado, que muerde callado Que muerde callado Hoy el sol está orgulloso, porque es un sol para ti Si todo el mundo te canta bonito, en San Antonio Maysí Hoy el sol está orgulloso, porque es un sol para ti Pero mi vida, mi viejo, no es cosa de juego, sinceramente hasta luego Hoy el sol está orgulloso, porque es un sol para ti